¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Reptil Women, yo soy Maybelline Morales y sí, ya sé que nos extrañaron, lo sé. Oigan, pues bueno, yo sé que se van a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué se nota diferente? ¿Estás usando filtro? No, muchachos, es nuestro foco de calor para todo el cuarto de los bichos, porque las bajas temperaturas han estado buenas, ¿no? Entonces, pues para evitar algunas pérdidas y demás, pues tratamos así como que de tener este calorcito y es un poquito, ¿vale? Entonces, por eso es que se ve así, pero igual y a lo mejor mañana ponemos el otro para que se pueda apreciar mejor el video, ahorita porque ya es tarde, pero bueno, el motivo del video es que vamos a cambiarles todos los sustratos a los varanos, ajá, y a la tegu, a los dos varanos y a la tegu. Hoy vamos a hacer la prueba, bueno, queremos hacer la prueba en lugar de comprar tierra de nuevo, utilizar este producto. El coco husk. Ajá, entonces, bueno, este producto se tiene que hidratar en agua, aquí está, ya tenemos nuestra, ya tenemos nuestra tina, nuestro tope, recipiente, como le quieran llamar, con agüita y vamos a empezar a echar este paquetito para dejarlo hidratar toda la noche. Dicen que en 30 a una hora, pero pues lo mejor es una, toda una noche para que pues agarre más consistencia. Bueno, nosotros lo vamos a dejar así toda la noche, ya mañana nos ponemos a cambiar toda la tierra, eso se los vamos a grabar, vamos a mostrarles como Basipatlic ya creció, este, que es el Panoctes y este, ¿cómo se llama? Y bueno, Velatrix, ahí ya la vieron en el video donde casi pierdo el ojo. Está enorme mi niña. Y pues ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, pues bueno, lo que me dice Max es que pues vamos a retirar el empaque. Ajá. Y eh, se lo paso más. Ponla acá. Y bueno, supongo que tengo que deshacerlo, no creo que vaya todo, ¿verdad? Uy, no, está súper duro. No, de hecho se, se mete. Se mete. Ok. Se queda ahí. Es que él ya sabe más de estas cosas. Ahí, ese es uno, obviamente, hay que meter todos los que compramos, déjatelos paso. Ajá. Son nueve. Sí. Si no estoy mal, o que aquí mañana vamos a tener un buen de sustrato. Hicimos, quisimos hacer la prueba con, con estos sustratos, a ver qué tal en la, en la cuestión de, de la diferencia de la tierra, porque, híjole, la tierra de plano, no guarda así como que digamos, ay, muy, muy bien la humedad, o por lo menos en mi caso, no sé, como cada ratito sacan tierra estos condenados. Este, siento que no, no sé, no se guarda mucho. Pero bueno, quiero comentarle que me traje a Artemisa y a Zipatlic de donde lo teníamos porque, este, híjole, Zipatlic se volvió, como no se le daba manejo, pues ahorita es una máquina despiadada de seres humanos. O sea, nos ve y dice, este es mi territorio, lárgate de aquí, solo alimenta. Así que, este, pues hay que empezar a darle manejo porque a mí me gustan mucho los varanos, ustedes lo saben. Y sí me gusta sacarlos y poderlos traer cargando y todo ese rollo. Y pues es un animal hermoso como para que no, no se le dé ese, ese manejo. Y no quiero perder un ojo. Entonces, este, ya, ay, 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 ay. Ya me lo traje, ya están aquí con nosotros y a empezar a trabajar con ellos. Y precisamente también el hecho de que no estaban con nosotros, este, no habíamos podido hacer el cambio de sustrato. Pero por fin, bueno, aquí yo espero y que todos estén muy bien. Espero que estén emocionados de ver este nuevo video porque ya nos habíamos tardado, ¿verdad, Max? Sí. Ya. Yo creo que nos va a hacer un poquito más de falta de agua porque ya que los ves y se va a hacer un poquito. Y se va a hidratar. Entonces, o nada más hecho este y ya. Y vemos. Y si no, pues hidratamos y terminamos de rellenar otro día. Sí, pero sí hay que echarle otra agua. Ok. Entonces. Otra cubeta de agua. Con estos ocho. O son siete. Dos, cuatro, seis, siete. ¿He hecho otro? No, con dos siete. Ok. Entonces se supone que hay que hidratarlos. Ellos solitos se van a expandir. Supongo que ya va a ser más fácil el manejo. Y pues nada más, muchachos. Vamos a esperar toda la noche. Vamos a ver el resultado el día de mañana. Ya veremos qué tal. Pues bueno, ahora sí que estamos en un ratito. No, nos vemos en un ratito. No, nos vemos hasta mañana. Ah, pues sí, pero en el video va a ser cuestión de dos segundos. Conexión de dos segundos. Ay, muchachos, pues bueno, ya lo estoy adelantando porque si no, o sea, esto está muy intenso. Este, como ven, vamos a sacar, o vamos a terminar de sacar prácticamente toda la tierra, lo más que se pueda, porque los terrores, pues bueno, aunque uno quiera que queden casi casi al 100, pues no se puede y se levanta un buen de polvo. No, ya está asqueroso aquí, de verdad. Un suce. Pero ya casi termino. Y le adelanté porque pues obviamente nada más es una sacadera de tierra. Y no es como que gran cosa, ¿verdad, muchachos? Algo que quieran ver. Así que ahí está la tierra que es de los dos terrarios, tanto de Artemisa como de Zipatlik, que es el Varano y la Tegú. Entonces, pues ahorita vamos a proceder a sacar el sustrato para colocarlo. Y bueno, pero vean nada más la piel de Artemisa, el juego. Según yo, me bajé dos bolsitas porque iba a echar para la chica. Dije, con dos bolsas sí me alcanza, pero sorpresa, ¿no? Ya, ya vi y definitivamente esto es demasiado. Pues vean nada más todo el cochinero que se hizo, todo está. No, no, no. Ay. Pero bueno, eso ya es un para limpiar con calma. Y a ver, ¿me ayudas? Que no alcance. Vamos a tratar de... Vamos a ver. Vean el color, el agua, cómo se puso. Amba. Huele bien rico. No, tierra mojada. Ajá, me gusta, me gusta cómo huele. Pues no se siente feo. Me gusta el olor. Este... Pues bueno, vamos a irlo echando. Lo que estoy viendo es que yo creo que no va a alcanzar para el terrario de Belatrix. Porque tan solo estoy... O sea, eso, esa tierra que vamos a tirar es de los dos terrarios. Es que estoy... Yo que lo quiero escurrir. No, pues así con agua también para que absorba y tenga humedad de mientras. Sí, pero pues tampoco quiero hacer tanto cochinero. De por sí. Así se va a hacer un buen de lodo. Quedó horrible aquí. Horrible, horrible. Ah, pero espera. Deja, me voy a... Voy a empezar de este lado porque... Creo que es lo que me queda más cerca. Ay, gracias. Ok. Vamos. Por favor. Ok, estoy malita. Anda contracturada. Sí, me ando muy bien de mi cuellito, entonces no puedo hacer mucho movimiento. Anda chueca. Así es. Estoy chuequita el día de hoy. Vamos a ver qué tal. Este... Pues funciona a comparación de la tierra que habíamos comprado que... Y estoy toda llena de tierra en la cara. O sea, ahorita mi hija me como... Pero ni al caso de que me limpie. No, porque pues todavía no. O sea, ahorita no. Estoy extendiendo esa. Lo que yo voy moviendo. Ahí está. Ándale. Ahí yo voy llenando. Ajá. ¿Tú qué dices? ¿Y Patli está para fotos? No. ¿Para este evento de flora y fauna? Rayos. Ajá. No. Ah, no se nos olviden que vamos a estar presentes. Este... En el evento. Tres y cuatro. No, cuatro y cinco de marzo. Cuatro y cinco de marzo. Aquí en la bola, en esa. Ajá. No vamos a llevar muchas crías. De hecho, nada más nos quedan dos ejemplares. Pero pues vamos a ir a hacer acto de presencia y pues vamos con unas fotitos de nuestros ejemplares. Así que si quieren pasar a saludarnos, pues está súper bien. Se los agradeceremos mucho. Que si gustan igual darse una vuelta. Va a haber muchos grandes expositores, venta de accesorios e igual de... de ejemplares. Productos. Productos. Exhibición. Entonces, por si gustan andarse dando una vuelta, va a saludar a la banda. A la banda bichera. A la banda bichera. Así es. Vamos a ver muchos, muchos andaremos de metiches. Este... La verdad se ve bastante prometedor el evento. Y pues bueno. Todavía es que le faltan unos pedazos por... Sí, pero ya están... Yo siento que están muy duros y no... No es como que se les haga muy fácil. Así es. Entonces, este... Pues vamos a andar... Sí, ya de este lado. Vamos a andar por allá, chicos. Para que nos pasen a saludar. No sé, vamos a ver qué tal el sustrato. A ver, amor, es que saldito por aquí. Ya se rompió la caja. Ya la rompiste, que es otra cosa. Ay, muchachos. Ok, chicos. Pues ya terminamos el primer terrario. El de esta artemisa. Vamos a ponerle su baldecito de agua. Ajá, sí. Te da falta como darles obviamente lo del agua, su piedrita, su cron. Y gotillas ahí que tenemos, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el otro. Ay. Creo que hubiera empezado por el de aquí. Por lo mismo. A ver si quieres yo. Si quieres yo lo lleno. Tú grámbame a mí. Vamos a ver qué tal nos funciona este sustrato. En cuestión hasta para humedecer. Porque lo que no me gustaba de la tierra era que, pues bueno... Muy seca. Sí, es demasiado seca. Entonces, o humedeces cada tercer día, porque si se te pasa, definitivamente terminas... Pues así como aquí todo lleno de tierra que de plano se levanta un buen... Ahorita tuve que utilizar el cubrebocas para poder sacar toda la tierra. Entonces, esperemos... A ver, mira. Ahí ya le limpiamos todo esto. Pues ya saben que con los varones es imposible tener limpio. Ahorita se los vamos a mostrar ya que... Ya que los pasemos para que vean a los tripones. Ya sí, Patrick, está más grande. Mucho más grande. Y a ver si quieres yo le voy moviendo. No, sí. Ahorita, ahorita. Sí, definitivamente yo siento que no iba a alcanzar para... Sí, no. Para Bellatrix. Hay que... No, mira, ya casi se acaba aquí. Sí, no, no, no. Entonces, vamos a comprar otros. Y se lo aplicamos a Bellatrix también. Vamos a ver si... Sí, su terreno. Yo creo la misma cantidad porque su terreno es muy grande. Sí, es mucho más grande. Entonces... Serían 10 de estos. 10 paquetitos. Y nada, nos faltó uno de hacer, ¿verdad? No. Sí echaste todos. Ah, bueno, entonces 10 paquetes. Vienen siendo... 800 pesos más. 800 pesitos. Más o menos. Pues esperemos. Vamos a hacer uno mejor que en la tierra. Déjala un poquito más para allá para que no escurras tanta tierra, tanta agua. No escurra mucho. No, pero sea un poquito más fácil el acercar. Vean nada más cuánto tierra salió. Vean. Y sí es demasiado... O sea, demasiado seco. Eso... Sí, o sea, ellas cuando comían y todo levantaban. Levantaban un montón. Entonces, pues de pronto que se te pasa el tener que echar el agua, ¿verdad? Ahí están las tarontas, las muchachas. Vean. Pues sí, definitivamente no, no es muy agradable. A cada ratito hay que estar barriendo y se levanta un montón el polvo y limpiando. Entonces, a lo mejor este que guarda un poco mejor la humedad... Y no genera tanto polvo. Exactamente. Creo que eso es lo que andamos buscando, ¿verdad, amor? Sí. Porque luego no podemos estar todo el tiempo echando agüita. Ahí está. Así es. Pues prácticamente es lo último. O sea, tendría que colar para, bueno, tener todas las virutitas que se queden. ¿No tienes un colador tú o algo para colar? ¿Un papel o algo así? Porque todavía hay, pero... No, pues no. Tendríamos. No tengo. Ah, no es que sea la que utilizo para la comida. Y aparte tendríamos que hacerlo como allá afuera para que el agua se quede literalmente en la tierra de afuera y no hagamos batidilla aquí. Ya terminamos, muchachos. Ya Max terminó aquí arriba. Y voy a tratar de limpiar un poquito los cristales porque se ensucian un montón. Ustedes saben que con este tipo de chamacones no se tienen limpio, nada. Nada, nada, nunca. Hoy no, sí. A ver, vamos a ver. De este lado. Pues nomás que se pueda limpiar porque... Porque si no... Ahí está. Vamos a ver. Y luego que si Patrick se pone bien loca, o sea, para comer es... Es una bestia, una fiera, o sea, es cosa bárbara. Luego sí me da cosita porque... Me da... Me da cosa de que me vaya... Sí. Por favor. Es que no puedo. Ahí está. Bueno, ya eso es lo... Lo más que se puede. Sí, porque... Creo que no alcanza mi... Mi mano. Ahí está. Sí, porque esto es de aquí afuera, creo. No, es su baba. Es su baba. Ah, pues ya se ve transparentes, transparentes. Ya se ve más decente. Y ahorita ya acomodando. Para que se vea bonito porque los chicuelos son... Cosa... Bárbara. Cosa bárbara. Pablo nos observa desde ahí arriba. Bueno, aclaremos. Pablito está ahí en su jaulita. Porque... Ahorita estamos limpiando. Ajá, y no queremos que ocurra un accidente. Pero... Él no está... Encerrado todo el día. Él se le deja... Es prácticamente el que anda por todo el departamento. Libre. Libre, libre, literalmente. Déjame ver. No, se me voy a pasar del otro lado. No voy a... ¿Vas a poder? No voy a poder, muchachos. Sí, no. Muy sucio todo aquí. No sé. Es que... Siempre habíamos utilizado tierra, ¿verdad, amor? Entonces ahora decimos... Probar con este nuevo sustrato. Eso es bueno. No le enganarse tanto polvo. Uy, sí, porque es que... De verdad es... Imposible mantener limpio ya... Más en un área cerrada... Un montón de polvo. Bueno, pues... Ya quedó. Oye, Pablo tenía un ratón. ¿Dónde está? Ya se lo comió. ¿Sí se lo comió? Supongo que sí. Si no está ahí, sí. ¿O se fue? No, sí. No. No, porque estaba muerto el ratón. Ahora sí se lo comió. Ah, sí, trae sangre en el pico. No, sí, trae sangre en el pico. Uy, uy, uy. Pues listo. Quedó. ¿A quién vas a meter primero? Este... Yo creo que meto primero a... A tenis, a quien la lo meto. La menos loca. Véanla. Qué preciosa está. ¿Ya vieron? Diles hola. Hola, hola. Hola, tía Paola. Tía Paola. Hola. Está bien linda. Ella acaba de despertar de bruma. Entonces está bien activa y con un montón de hambre. Y se pone bien, bien mensa para comer también. Pero también es bien mensa porque se le escapan las cucarachas. Y todo se le escapa. Y todo se le escapa. A ver. Vieron, no, no manches, no. Lo que me espera estos días para limpiar aquí. Está asquerosísimo, no. Toda la tierra que se levantó, se los juro que no imaginé que fuera a salir tanto. ¿Me pasas aquí el guante, no, por favor? ¿Que usas guantes? Que uso guantes, sí. ¿Qué osa, verdad? Yo la creía más guerrera. Espera. Ah, bueno, ya. ¿Qué pasa? Tiene hambre. ¿No se lo van a hacer? Sí. Tiene un buen de hambre. Ahorita le vamos a dar un ratón y una cucaracha. Ya con una cucaracha. Bueno, con mi cucaracha es ahorita. Este sí no me la acerco. Ay. Ya me mordió, muchachos. Pero traía mi guante, entonces me mordió. Mira, espera. ¿Qué? Y él... Espera. Va a llevarla y sosténla. Ahí sosténla. ¿Por qué? Porque no se ve de aprecio su color. Déjame. Déjame, tía Paola. No, aquí vas a... En medio se ve a su colorcito. Mira, ah, no, sí, ya se ve más verde. Sí, es que necesita su bañito. Uy. Ahí anda. Está bien loquita. Pero no, sí. Hay que darle manejo. Ya saben que este tipo de animales hay que darles manejo. A ver si no me muerde otra vez mi dedo. Pero me lo agarró con el guante. Entonces, pues no pasa a mayores. Igual ahorita tiene hambre. Le vamos a dar su ratón. Entonces, pues yo. Vean. Está bien loca. Pero aquí anda. Bueno, pues vamos a... A dejarla. ¿Ya vieron? Listo. Ya se está parando. Sí, eso se ve muy bonito de los panoctes. Me gusta cuando se ponen sus dos patitas. Y ya se va su agüita. Ay. No hacen un verdadero relajo también ellos. Pero, en fin. Pues bueno, muchachos. Espero. Y eso haya sido de su agrado. Me voy a quitar el cubo de los panos. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y los esperamos este 4 y 5 de marzo aquí en la bola en Nezahual Coyote. Métanse a la página de Flora y Fauna para que sepan toda la información de esa expo. Que se va a poner súper padre. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!